Yo no quiero que me digan lo que tengo que hacer Yo no tengo jefe, solo quiero comer Dormir cuando sea el amanecer Crecer cuando quiera y como yo quiera Yo no quiero que me digan lo que tengo que hacer Yo no tengo jefe, solo quiero comer Dormir cuando sea el amanecer Crecer, cuando quiere y como yo quiera ser Yo no quiero que me digan lo que tengo que hacer Puta yo no tengo jefe, solo quiero comer Beber, dormir cuando sea el amanecer Crecer, cuando quiere y como yo quiera ser Escribiendo en las paredes de mi cuarto Coca-Cola, papas y un doble cuarto De escuchar tantas giladas estoy harto Dame esa base que la parto Como Dime hizo plata con basura Como Forky yo salí de la basura Todos mis temas son de basura Pero en la protaña eso no hay duda Yo no quiero que me digan nada En la mía no me importa nada Me están buscando lo que ayer no estaba Estoy tatuando mi nombre en tu cara Yo no quiero que me digan lo que tengo que hacer Yo no tengo jefe, solo quiero comer Beber, dormir cuando sea el amanecer Crecer, cuando quiere y como yo quiera Yo no quiero que me digan lo que tengo que hacer Puta, yo no tengo jefe, solo quiero comer Beber, dormir cuando sea el amanecer Crecer, cuando quiere y como yo quiera ser Yo no quiero que me digan lo que tengo que hacer Puta, yo no tengo jefe, solo quiero comer Beber, dormir cuando sea el amanecer Crecer, cuando quiere y como yo quiera ser No tengo jefe, solo quiero comer Gracias por ver el video.